El artículo que publicó es cuando completó su tesis, que era en el siglo XXVIII, donde trataba de completar sucesivamente los esquemas incompletos mediante uso de herramientas no ingenuas, es decir, con metodos ingenuos mecánicos sin intuición, no se podía completar su tesis. Entonces lo que él hacía era obtener sucesivas ampliaciones combinando de fuera el sistema con morágonos, las llamadas home machines, máquinas con morágonos. No eran solo máquinas de turismo como acabamos de ver, sino que además era como mirada. Bueno, en esa época, en el año 1738, contuvo un premio por sus trabajos en la guerra, en el fin, este es un telegrama que le mandó la mamá, y dice, oh, yo voy a tener un premio suceso. Bueno, sigamos con lo que significa todo lo que estaba en ese primer aspecto de la obra. Entonces, lo que Turing decía en sus artículos, implícitamente, es que cualquier procedimiento mecánico podría ser llevado a cabo por una crema. y una compañía que dice, un procedimiento mecánico es por teoría recíproca, no se sabe, se puede probar qué quiere decir un procedimiento mecánico, es que cada uno tiene que contar. Pero entonces él dijo, bueno, lo que uno tiene como procedimiento mecánico es esto, en parte de todo. Así que cualquier procedimiento, uno puede imaginar, pueda ser raro, uno de los movimientos de reyes a seguir, existe una máquina de Turing que puede realizar el proceso de Turing. Por ejemplo, es lo mismo del cliente. Bueno, hay otro más sencillo que se llama resolver una ecuación que se ha logrado por la por lo que conocemos, o la cura consuma, o muchos de los objetos en la ecuación decimal. Todos estos son algoritmos, siempre podemos construir una máquina que, con un poquito de paso, realice ese proceso. Aquí, bueno, algunos conocemos esto, como el resultado de la ecuación decimal. Para algunos naturales, o para los monóbulos. Simplemente, dado dos números, para calcular el máximo común, el sol de los monóbulos. Entonces, ¿uno qué hace? Divide el mayor con el menor, el recto cero, bueno, el menor es el máximo común, el sol. Si no, divide el divisor por el resto, nuevamente, y si el resto es cero, otra vez, el último divisor. Si no, sigue dividiendo el divisor por el resto, hasta obtener el resto cero. Se prueba que esto siempre llega a ser cero. El último divisor es el máximo común divisor. Y eso, bueno, lo podemos re-implementar en reglas, y eso se puede poner en reglas. Se puede ir con una cambia. Church, en forma paralela de Turing, trabajaba, ¿no?, con la máquina de Turing, independiente, y diseñaba las funciones recursivas. Entonces, lo que él proponía era que todos los elementos mecánicos se pudieran pensar como una función recursiva. Y, actualmente, se habla, de veces, de Church, Turing, prácticamente, por ese punto. Bueno, entonces, ¿cómo era que esa máquina de Turing resolvía el famoso ancho de los problemas? Bueno, porque todo bien, todo procedimiento implica que el sistema de Turing puede revisar. Pero, depende de qué tipo de procedimiento sea, para algunos datos que uno le da a la máquina demostrada, puede ser que no tenga nunca la mejor manera. Eso era lo que, volviendo al problema de la decisión, La máquina de decidir, si uno le pone una fórmula, le tiene que decidir si hay Turing a probar, no es Turing. Bueno, si algo es Turing, la máquina puede quedarse infinitamente exacta, ese Turing. Los Turing son numerables, entonces hay forma de construir, no hay lista de Turing. Entonces, la máquina no va a ir soltando, pero si la cómula no hubiera un problema, nunca lo encontrará. No tenemos forma de decidir a que hoy, si va a aparecer o no. Y, entonces, bueno, este es el famoso problema de la parada. Es decir, la máquina de Turing no siempre paga. Aquí se habla de los compuestos recursivos, no se habla de durables. Por ejemplo, este es un procedimiento que medí. Yo le doy un número, que está en un poquito de instrucciones, o caricaturas, o demás. Pregunto, dado un número, ¿existe un número perfecto mayor que él? El número perfecto es, por ejemplo, el 6. Los divisores de 6 son 1, 2 y 3. La suma me da 6. La suma de los divisores del número me da el número. Entonces, dado un número natural, pregunto, ¿hay uno perfecto mayor que él? Entonces, bueno, uno pone a solucionar la máquina y busca un número mayor ese número perfecto. Pero, ¿qué pasa? No se sabe si los números perfectos son infinitos o infinitos. Al día de hoy, no se sabe. Así como los números pinos se saben que los griegos son infinitos, Entonces, probablemente, si no existe un número perfecto mayor que uno dado, porque ya se acabaron, la máquina va a ser ocupada de un griegos medio. Bueno, la codificación, no voy a entrar en el griegos, no se va a haber un tiempo. Pero, esa cadena, por allí, tiene toda la información de esa tabla de instrucciones, que es una máquina de tulip. Entonces, cualquier máquina de tulip se puede codificar. Y ahí también tiene un trabajo de los códigos, cosa que llevábamos a saber mucho después en la fotografía. Y probó que se pueden numerar los tres naturales en la página de tulip. Y también, lo que es importantísimo, es la existencia de la parte universal. Es decir, una máquina que alberta procesos, toma la caña de tulip y es un durable en la que es un público. Y esos procesos son los programas. La máquina tiene dentro los programas que realizan cada uno de los procedimientos que puede realizar ese computador. Esta máquina universal, dado una máquina de tulip y un número, como lo comentaba, lo que hace es simular el comportamiento de tulip y procesar qué, como lo haría la máquina de tulip. Bueno, llegamos al año 38, 37. Una cosa interesante es que, paralelamente a ese desarrollo de teórico de tulip, en Princeton, trabajaba él con John von Newman, que le hacía también algo de género, que es un automático geniano. Y él estaba muy interesado, como Turing también, en llevar a la práctica esa máquina abstracta y que pudiera hacer efectivamente los procedimientos de que hagas. ¡Gracias!